Cada mañana Al despertar veo la luz De un nuevo amanecer Mi alma te espera Cercano el día cuando tú vendrás aquí A llevar a tu niñez Al lugar donde tú estás Más allá del sol Tu reino celestial Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Un río limpio Calles de oro, mar de cristal Tu gloria iluminará Un cielo nuevo No habrá más llanto ni dolor Todo nuevo será El cordero y león Juntos estarán Toda lágrima y Sus manos Enjugarán Ven Jesús 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 Ven Jesús, ven Jesús, ven Ven Jesús, ven Jesús, ven El cordero y león juntos estarán Toda lágrima y tus manos enjugarán El cordero y león juntos estarán Toda lágrima y tus manos enjugarán Osana viene, Osana viene, Osana viene Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús Toda lágrima y tus manos enjugarán